El viernes 6 de julio, no puedes perderte una nueva fiesta de clásicos de Radio Ritoque, esta vez con el regreso a los escenarios de los Max, la leyenda del rock chileno. Además, alucinante tributo a The Doors con Strange Days. Un encuentro con la historia y la psicodería, el 6 de julio a las 22 horas en Elevar, ubicado en General Cruz 335, Valparaíso, entradas a 2.000 en preventa y 3.000 el día del evento. Colabora con Radio Ritoque, no faltes.